michilovers bienvenidos a nuestro canal hoy tenemos una pregunta para ustedes tu gatito realmente confía en ti descubre las ocho pruebas de amor felino que lo demuestran ganar la confianza de un gato puede llevar tiempo pero cuando logras establecer un fuerte vínculo tu gato comenzará a tolerar cosas que de otro modo no haría en este vídeo descubrirás las ocho señales que demuestran que tu gatito confía en ti y te ama aprende a interpretar cada una de estas pruebas de amor felino y mejora aún más la relación con tu mascota acariciar su pancita si tu gato te muestra su pancita y disfruta de tus caricias es una señal de que confía en ti asegúrate de ser cuidadoso y suave al acariciar esta área sensible 2 dar besos aunque a la mayoría de los gatos no les gusta que los besen si tu gato se acerca a ti y te empuja con su cabeza es una señal de confianza y comodidad pruébalo y observa la reacción de tu gato 3 levantarlo y llevarlo si tu gato te permite levantarlo y disfruta de ser llevado de un lado a otro es una prueba definitiva de amor y confianza asegúrate de proporcionarle un soporte estable durante el levantamiento 4 hace ruido si tu gato está relajado incluso cuando hay ruidos fuertes como el aspirador es una señal de que confía en ti y se siente seguro contigo 5 bañarse bañarse aunque a los gatos no les gusta el agua si tu gato te permite bañarlo sin ponerse nervioso es una prueba de confianza y amor 6 tocar su carita si tu gato se frota contra ti cuando le tocas la nariz u otra área sensible de su carita significa que confía al 100% en ti y se siente cómodo contigo 7 dar palmaditas en la cabeza si tu gato ronronea y se acuesta cómodamente mientras le das palmaditas en su cabeza ha entendido que es un gesto amable y una seña de afecto esta es otra señal de que confía en ti 8 viajar en auto si tu gato está relajado durante los viajes en auto sabe que puede confiar en ti y no tiene miedo se ha acostumbrado al ruido y entiende que no lo abandonarás estas 8 pruebas de amor felino son señales de que tu gato confía en ti y te ama a medida de que fortalezcas aún más la relación con tu gato es posible que observes más de estas señales de confianza y amor en su comportamiento recuerda ser paciente y respetar las necesidades de tu gato así como su espacio personal al hacerlo asegurarás una relación sana y feliz con tu amigo peludo si te gustó este vídeo y aprendiste algo nuevo acuérdate de darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para más contenido de michitos deja un comentario contándonos cuál de estas pruebas de amor felino has experimentado con tu gato hasta la próxima michilovers y y y y y y y y